mmm pam para para pam 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 Bunker, C, Cacho Rubio, Carmen Barbieri, C, H, H, T, Fosa, Ch, Espirito, D, Bebrito, Ángel, E, El, Diez, Maradona, F, 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 Ricardo, Farro, Monifazo, G, Guillote, I, Dos, U, Dámela, U, Dámela, I, Dámela, O, Guido Zul, Guido Zul, Guido Zul, Guido Zul lo amo, lo quiero, lo respeto, lo idolatro, lo venero, pero... ¿Sabes quién me dijo Guido Zul? ¿Qué? ¿Qué sos vos? ¡Calla! 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 ¿Sabés quién soy yo? Soy yo. Soy la Barrí, la maestra del glamour, te lo enseño todo a vos, el hermoso abecedario, soy la Barrí. Empanada de glamour, papá, empanada, empanada de glamour, empanada de glamour, empanada de glamour, empanada de glamour. El puto no sabe ni la canción de lo que canta él mismo hace 40.000 años, empanada de glamour. Sí, sí, empanada de glamour, yo quiero, yo quiero una empanada de glamour. Ay, quiero que me toman entera, empanada de glamour, empanada Barbie, empanadas de glamour. Che, Barbie, me parece... Perdóname que te diga cosas que yo con la vestimenta de la gente no me meto. ¿Con la qué? Con la vestimenta, pero tu minifalda no es muy cortita hoy. Porque tenía mucho calor y tenía ganas de sacar a ventilar la cola un rato. ¿Eso que aparece por ahí abajo es bombachudo? Yo llevo trucita, así me agarra la pancita, por eso. Y me trucas bien para atrás y no se nota nada. Es de un material que te baja dos talles. Sí, tremenda. Estoy que no puedo respirar con el trigo todo. Y estoy asomando acá, mirá, mirá el cachete como muestra una parte de mi color. Chicos, no estoy para hablar de esta pavada. ¿Por qué estás? Esto es para seguir contándoles la anécdota historia mía de Marcelo. Marcelo. Ay, el falso Raúl Taibo, el de la casa de electricidad. Rapidito, rapidito, rapidito. Mamá tenía rota la yogurtera. Me fui a arreglar Marcelo, el dueño me enloqueció. Marcelo era un falso Raúl Taibo, distinto, pero era como Raúl Taibo, con la carita divina, divina, divina. Me arregla la yogurtera. Yo le agradecí con una pasta frola enorme. Después volví de nuevo y le dije, toma la pasta frola y me dice, vos haces arreglos a domicilio, viene a mi casa, porque teníamos roto el lavarropa, entonces no andaba el centrifugado, llega a mi casa. Y vi que era muy catolicón, catolicón, catolicón. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que... Que te olvidaste de Antonia. Antonia, Antonia, no, yo para resumir, Antonia, Antonia, mi falsa Isaura, mi falsa, mi falsa negra corazón de Marimar, yo me sentía atalía con ella. Gracias por hacerme recordar a Antonia. Antonia, Antonia, bueno, estábamos todos ahí, entonces viene un día por la tarde, porque podías después del mediodía, hasta las cuatro de la tarde, venir a visitar a ver si podía revisar el lavarropa. Y vino a visitar, vino a revisar y todo eso, y veo que hable. Entonces me cuenta que le pregunto si tenía mujer, yo para tantear terreno, me dijo no, que tenía novia, y qué bueno, ¿y hace cuánto? Once años, once años, guau, dije yo, once años. Entonces me dijo, ¿cuánto te casás? Entonces cuando me dice, el señor dispondrá, dejo que se cumpla la voluntad de Dios. Dije, ala mierda, el señor dispondrá, yo dije, ala mierda, estos católicos furiosos. ¿Qué fui? Me fui a buscar la crucecita de confirmación, me fui, la fui a buscar Antonia, Antonia, ay, ¿qué se cuantó tan católico? Me dijo Antonia. Entonces sí, sí, sí. Sí, pasate de monaguillo. Claro, era un monaguillo grandota, pero monaguillo al fin. Y me pongo detrás de él, y el sol me daba justo en mi crucecita dorada, de oro supongo que era, porque mamá era de comer cosas buenas. Era de oro, entonces me daba y el reflejo daba todo. Era Jesús. Y yo era Jesús, casi. Y en un momento se da vuelta, Jesús, yo, qué atrevida. Y los dos apóstoles, todo. Y los dos apóstoles. Entonces, más rápida que el sonido, me pongo, me pongo la cruz, y él se da vuelta diciéndome, mira, hay que cambiar el repuesto. Y me dice, se da vuelta y mira mi cruz. Y me dice, qué linda cruz, me dice. Mirá, Colón. Y nada, me empezó a hablar de los apóstoles, de la hermandad, de mi cruz, y qué sé yo, yo no hacía más que mirarlo a él, a él, y a él. Y un miráculo. Y entonces, en un momento me dice, te invito a la iglesia. Y yo, qué, 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 no, dije, qué, no, el qué, no, qué. A comer la hostia. El miércoles, le contesté, sí, claro, voy. Yo a todo le decía que sí, te espero 19 horas, tenés que venir de traje. Nada, me hizo un periplo tremendo hasta que el hermano de Pochito me prestó un traje, que me quedaba como una calza, pero me fui divina. Llego a la iglesia. No lo veía, Marcelo, no lo veía, Marcelo. Entonces, nada, la iglesia era muy despojada. Era la iglesia nueva apostólica. Ay, qué lindo. Entonces, llegué, llegué toda divina de la vida, todo de traje, las mujeres de un lado, los hombres del otro, todo divino. Entonces, hay un pastor que empieza a decir sus palabras, después le da la palabra al... Yo lo veía, lo buscaba, lo buscaba y no lo encontraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marcelo. ¿Lo presentan al diácono Marcelo? Él sube y yo me quedé loca, esculpido, vello, lampiño, los dientes eran teclas de piano, esos labios rosas morrudos, mullidos, esa mandíbula ancha, bien marcada. Me obnubiló, me enamoró. Yo no hacía más que cantar después de que él se fue y cantaba y cantaba, cantaba como loca, cantaba como loca. Y así terminó la historia la semana pasada. Y hoy se las continuó como que yo estaba muy loca, estaba, me atrevería a decir, enamorado. ¡Uy, qué fuerte! Por ahí exagero un poco con esa sensación, pero es, viste, cuando estás con el metejón, lo quiero para mí, lo quiero para mí, pero realmente estaba guapísimo, decía su sermón, decía su sermón con unas palabras que no me acuerdo bien lo que decía, pero su voz era música, realmente era música. Bajó en un momento, después nos pusimos a cantar, después había una guía con el librito, con todo el cancionero, cantaba... Música sacra, ¿no? ¿Querés que te cante? Dale. Por favor. ¿Te acordás de una? Claro, la de la semana pasada. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor, al abrigos del Señor, de las aguas del reposo beberé. El Señor me pastorea, el Señor me pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Y así cantaba... Pero no te la sabías en ese momento. La sabía por el cancionero, por Colón, claro, la cantaba, y yo para sacar música y esas cosas... La cantó Dios. Claro, la cantó Dios, y yo estaba entregadísima, yo estaba entregadísima a hacer la mejor cantadora, una pimpinela, el puto. Entonces, terminó la ceremonia, terminó todo, yo no hacía más que mirarlo, no había mirarlo, y me quedó en la puerta, viendo cómo salía toda la gente, esperando todo, las mujeres y los hombres, súper elegantes, súper bien vestidos, los hombres bien de traje, las mujeres con los vestidos, con pollera o vestidos chemis, hasta abajo de la rodilla. Qué bueno. Bien peinadas, maquilladas naturales. No, no, era divino todo, todo natural, todas montadas de maquillaje, no que se le caía el maquillaje, pero montadas bien de piel. Claro, bien, a la iglesia. Mientras veía que todo esto salía, mucho ambiente familiar, mucho ambiente familiar. Y lo veo a lo lejos, a Marcelo. Ay, qué lindo. Salir por la puerta doble, me ve, y de cerca era mucho mejor que lo que veía en la tarima, mucho más lindo. Y me dice, Leo, qué sorpresa, viniste, bienvenido. Me da la mano, un beso, yo con el brazo que me quedaba libre, lo acerco a mí como para darle un medio abrazo, y su oso bash, de Cristian Dior, penetró por mi nariz, que no sabés, me terminó dejando loca, dilatada emocionalmente, que era una loca. Ay, entonces yo por, se quedó medio medio ante el abrazo, viste, medio como que me lo dio por compromiso, pero no me importó, yo me acerqué. Es el abrazo de Cristo. Me atreví, supuse, supuse. Yo para mí era eso. Entonces le agradezco, le digo, el templo es increíble. Nada, nada, yo tan beata no me podía ni creer, ni yo me creía lo que decía. Y por detrás, a lo lejos, vio una chica de treinta y pico, una especie de Marcela Tauro, pero rubia natural. Castaña, y más joven que Marcela Tauro, se le pone al lado y dice, Beatriz, le dice él a ella. Ella le dice a él, qué lindas tus palabras. Yo ni idea de lo que habían dicho, ni nada, ni sabía quién era ella, nada, quién es esta mujer. Y Marcelo me dice, Leo, te presento a Beatriz. Mi novia. Mi novia. No, qué puñal, qué puñal. Me duele, me duele acá. La saludo, hasta que la vi, yo pensé que lo que me decía que tenía novia era una fantasía. Y también la saludé con la mano y un besito así muy seco, sin efusividad. Y ella, por su intención, me da un beso también en la mejilla. Y yo le digo a él, la de los once años, ¿no? Porque estaba de novia hace once. Sí, 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 dijiste. Ja, 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 todos ahí, ja, 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 sí, once años que estamos juntos. Fue como recibir el aguijón de un escorpio. Ah, y así. Empezamos a conversar, y me pregunta, ¿qué te pareció mi sermón? Me dice, y yo le dije, maravilloso, sin saber de nada. ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Yo estaba mirándole muy bien. Y le digo, qué lindos son los cantos. Canté un montón, le dije. Qué lindos son los cantos. Y Marcelo me dice, Beatriz es la encargada del coro. Entraste al coro. Trabaja muchísimo. Y ella, súper buena onda, me dice, ¿Querés venir? ¿Tenés experiencia? Me dice ella. A mí. Y yo le dije, sí. Durante muchos años canté para el coro Do Remi del Rey. Claro. De Silvia Benedini. Ella me dice, qué bien la conozco a Silvia. Es muy buena armando coros. Mañana tenemos ensayo. Estás invitado. Y yo dije, maricona. Ay, bueno, mañana vengo. Dice, yo no me importaba nada. Si había que hacerse amigo de la novia, yo me hacía. Ese día vuelvo a mi casa como loca. Mi mamá se puso. ¿Cómo estuvo la iglesia? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cómo tenías planes para ese día? No sé. Sí, ahora te cuento. ¿Un fútbol con los chicos? No, yo no. ¿Qué fútbol? No, no. Yo no tenía fútbol. Esto fue un miércoles. Tenía que ir a un jueves. Yo no tenía fútbol. Yo no jugaba al fútbol. Yo nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Entonces mamá me preguntaba. Y yo le dije, sí, estuvo muy bueno. Porque yo me dio, aunque a mi vieja la saqué escarpiendo. Porque una vez se me quiso. ¿Te acordás cuando el año pasado les conté lo de la secta? Sí. Que quería venir, quería venir. Porque la dice, a mí nos veía divinos. Yo le dije, no, no, estuvo bien. Ay, no te puedo perdonar, me dice mamá. Porque a mí no me acompañas a la iglesia y te invita a una persona extraña. Y vas, bueno mamá, es así. Me voy a dormir, qué sé yo. A la mañana me levanta Antonia y me dice, con el desayuno, como siempre, me dice. Amo Blanco. Biotamito. Buana. Buana. No, no le decía que me diga Amo Blanco, pero le decía que me diga Niño Leonardo. Ustedes acuerdan que yo, a las personas que trabajan en casa, Niño Leonardo. Entonces, esas iglesias, nada, nada. Todo así, entonces Antonia me dice, veo que estuviste en la iglesia. Porque Antonia era un puto más, ya saben. Lo que haces, sos capaz de hacerte católico por un tipo. Me dice, ah sí, fresca, retirate, le dije yo. Pero vos qué te pensás, ¿qué te pensás? Ese día, como tenía que ir a las seis de la tarde a este lugar, estuve toda la tarde laburando, porque ustedes, no sé si se acordaran, tenía el plan, el plan de laburar para Levet, repostería artesanal. Y entonces estuve cocinando, cocinando, adelantando. Adelantando porque tenían, entonces tipo cuatro y pico de la tarde, corté con todo, dejé todo enfriando las cosas, saqué del horno, me cambié, me bañé, me tiré mi perfume pibes, porque a mí de grande se me dio por usar pibes. Nada, me puse mi remerita más nueva, mi camperita de capucha de plush, todo, todo, color terracota. Yo estaba con la capucha, era una nenona, era una de Stranger Singh. Tremenda estaba la mariquita. Y llego al templo. Un ratito antes me quedé boludeando en la puerta, porque me daba medio vergüenza, y entró. Y había un cuidador, y le pregunto, ¿dónde es el coro? Y me manda por el costado. Me manda, y encontré un saloncito, muy prolijo, con olor a construcción nueva, por lana, todo, todo junto. Nueva, con ventanas de vidrio repartido, techo de machimbre. Ay, qué lindo. Coqueto, en el fondo, una mesita con mantel, con jarras de agua, termos, que yo suponía que era café, y una bandeja con galletitas. ¿Vieron esas horribles de la vida, que se llaman zoo, de zoológico? Sí. Horribles, que no las podés tragar ni con un café. Ya la tirás al mamut y te la devuelves. Te las devuelves, que vienen con unos confititos, que vos te pensás que son unos confititos. De mazapán. No, que mazapán, con suerte, de masa, masa, no pan. Mazapán, ¿qué mazapán? Y en un costado había un armonio, que es una especie de órgano, con esas teclas adelante. Muy, muy iglesia, muy todo tremendo. Y muchas, varias sillas de plástico apiladas todas ahí. Entonces yo dije, bueno, acá no viene nadie, voy y me siento. Nada. Solo, solísimo, en ese lugar. Nadie. Saqué una de las sillas. Ahí estaba, como de alguna cosa, así de metida me puse. Pone dos, por la duda, porque son media, media las sillas de plástico. Sí, vos me leíste, yo siempre pongo dos, porque cuando me pongo una, se abre, se arquea y la rompo. Más vale, más vale. Y entonces, por la puerta, por donde yo entré, entra Marcelo. Muy bien, muy bien. Luz. Diferente al del overol y al de traje modar en la noche que se puso para decir su sermón. Muy bien, muy bien. Pantalones color caqui. Rectos. Mocasines. Camisa ajustada a rayitas desabotonadas en el primer botón. Sueltita. Y medio arremangada. Y sobre sus hombros, un suéter de Bremmer gris claro. Todo ajustado. Uf. Un bremmer. ¿Y el cuerpo? Tallado. Porque todo era el cuerpo, todo era increíble. Tienen ganas de ser puto, Carlos, ¿no te pasa? Of course. No era el cura todavía. Y me dice, Leo, qué puntual. Y lo que sigue después de mi puntualidad, se lo cuento este. No, 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 no. Y la hostia. Hubo hostia. La hostia ya vendrá. La hostia ya vendrá. Pero mientras tanto les voy a poner un tema que era lo que yo pretendía de él. Un tema de Camilo Sexto. Lo único que quería en la vida era que se enamore de mí. Que flashee ante mi presencia. Enamórate de mí, Marcelo. Falso Raúl Taibo.